Muchas gracias, bienvenidas a todos y a todas. Muchísimas gracias, Mr. Robin, Mr. Barry. Muchísimas gracias por escoger este gran país y este gran estado. Muchas gracias, Mr. Robin y Mr. Barry, por elegir este lugar para tener este gran evento. Ya tienen, sin duda, un antecedente de lo amable que es nuestro país. Ahora en Aguascalientes se llevarán una gran impresión de toda la gente buena que hay en este estado. Gracias y disfruten aquí, Aguascalientes. Ustedes saben que México tiene buenas personas, pero especialmente en este estado de Aguascalientes tenemos las personas más grandes, así que disfruten y disfruten. Miguel Ángel, gracias por el apoyo al estado, un gran equipo que hacemos los estados con la Federación Mexicana y todo por el impulso de nuestros atletas y especialmente nuestros atletas de natación. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos, atletas, entrenadores, jueces y sobre todo, padres de familia, integrantes de nuestros atletas que vienen a acompañarlos y a darle todo el apoyo a sus hijos. Bienvenidos a todos los atletas, a todos los atletas, a todos los atletas y especialmente a todos los padres de estos atletas que están aquí para darles apoyo. El espíritu que tienen estos luchadores vale mucho más y rompe cualquier barrera de las condiciones adversas que muchos de nosotros creemos que tienen. Son unos guerreros porque luchan con el alma, hacen un gran esfuerzo, tienen una gran disciplina y sobre todo, son un gran ejemplo para muchos otros deportistas que no dan su último aire. Y todo esto que logran nuestros atletas como con estas adversidades, sin duda es por todo el cariño, por toda la dedicación, por todo el esfuerzo y todo el amor que en cada uno, en cada una de sus actividades hacen en todos los momentos. Y me refiero a Juan Carlos, que vean con qué cariño, con qué amor da el juramento y saluda a los que estamos aquí en el presidio. No es ninguna casualidad, el día 3 es el día internacional de la discapacidad y aquí estaremos premiando a atletas entregados que dejaron a un lado esa palabra. La palabra discapacidad y pusieron todo el amor en esta alberca. El trabajo que hace este gobierno para promover el deporte, sobre todo en este tema de inclusión y de diversidad, es una prueba este evento mundial que por primera vez se realiza en América Latina y que tenemos el gran orgullo de disfrutar en nuestro estado. Pero es por un trabajo que hace sí el Congreso con diputados que veo en tribuna, con el diputado Arturo, con las autoridades de la Secretaría de Educación, del Deporte, el General de la Zona Militar y mi esposa que me acompaña. Agradezco a todos, bienvenidos y disfruten Aguascalientes porque aquí es tierra de la gente buena. Muchas gracias.